¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡What?! ¡Hola, Desiani! ¡Bienvenido, tío! Vale, esto era fácil Esto era un buen lead Porque era muy posible que se hacía Polito Kingdra Kingdra tendrá volador, ¿vale? Y le va a pegar a Mungus Pero a Mungus tiene la valla y lo aguanta Entonces, yo ahora puedo dinamaxizar al... Ya veréis ¿Vale? Es tontería que haga... O sea, es bueno que haga el polvo ira Pero es que yo creo que le va a endiñar igual A Mungus, si es listo Entonces, no sé si hace el polvo ira Para que todo vaya hacia él ¿Vale? Lo que le haga O recuperar, o dormir incluso En el siguiente turno Voy a intentar dormir a Kingdra, ¿vale? Es que Mamona se aguanta mucho, ¿eh? Voy a por Polito, ¿vale? Es que lo suyo es que... Yo creo que el vendaval lo aguanto Cualquier golpe de él lo aguanto Entonces puedo, eh... Está claro, ¿vale? Está claro Lo que pasa... Sí, está muy guapo Polito Saini Lo que pasa... Está muy chulo el Orce, Polito Lo que pasa es que el... El tema es que el Abak He sacado lo primero que he pillado O sea, digo, vale, Pisa bajo lluvia No lo está mal Y... No tiene así fuego a priori Estamos en el siguiente race Y con la lluvia no puede pegar tanto Dimash ni la maxiza al Kingdra No sé, he empezado, digo, un poco así Por ahora Creo que la bandiñada del vendaval Al Amunus Seguro Luego que le pegue con Milagona al... Al Gyarados Esta dupla está bien Para Rein Team No tengo poco de Félix Si he tenido que reiniciar el... O sea, ha pasado de todo hoy Ha pasado de todo, Félix Se ha caído a luz dos veces la luz Se nos ha ido a toda la finca dos veces Ahora yo he reiniciado el... El programa porque estaba un poco rayado El programa porque se... Tenía algunas funciones Me iban otras, ¿no? Es como... Mira, voy a... Voy a tirar otra vez Y ya está Vale, eso va a la Mungu Estaba clarísimo, ¿vale? Pero lo aguantamos Vale Esta jugada está... Está bien Para parar a esto Si... Si... No, arluce... Si, pero depende O sea, 25 Si es del... 25, 25... O sea, al 50% Correcto Pero... Ahora lo bueno es que Giga Ahora vamos... Tenemos slot libre al... Al Polito Pero... Pero tranquilamente Kindra no creo que se despierte Entonces podemos pegar las dos aquí Pero el Kindra me molesta Entonces vamos a subir velocidad El Kindra aguanta mucho, tío Politoa lo puedo volar Pero... No lo voy a matar Voy a pegarle las dos a él O sea, quien entra... Quien tiene atrás Si entréis Me cago en la hostia No puedo mirar el equipo del rival, tío A ver... No voy a estar... Haciendo esporado cristo Podría... Podría hacerlo Pero no me da la gracia Mira que lo sabía... Digo... Aquí la aguanta... Muy bulky... Politoa es muy bulky... Creo que le molesta mucho a la Mungus Quiere ir a por él, seguro De hecho le habrá pegado un golpe a... A Mungus El siguiente... O sea, su turno este ha sido golpe para Mungus también ¿Ves? Vale, vale... Bienvenido Es una bombulcicota a Mungus Bienvenido... Está claro que lo aguantaba Me va a tirar Spore a mi Quiero recuperar la velocidad Que me ha quitado el Viento Hielo Y quitarle las características A él Latigazo, correcto Me tiene que dormir, está claro Hola, Burnail Creo que se había subido la velocidad antes con el Vendaval Se hace el check Creo que se hace muy chiquitos los dos, ¿no? ¡Qué grande! He pablé sus discores increíbles, tío Me han ayudado a mi equipo y para cometer a la Dex Me aliano muchísimo ¡Gracias! Que si ahora haces la doble no lo hubiese matado Porque no sé si tenía valle o que tenía de objeto ¿Quién te tiene que despertar? Ahí está ¿Vale? ¿Estaba claro? No sé cuánto queda de lluvia No creo que le queda mucho No le queda No sé quién está atrás Me va a dormir también Me tengo que jugar Me tengo que jugar Vale, tiene polvo a ir Vendaval Joder con los críticos ¿Puede? Por favor Por favor Un combate sin críticos Ni para mí, ni para mi rival Cero críticos Por favor Porque este es chaleco a salto La lluvia La lluvia dura mucho O sea que tiene 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 tres turnos de lluvia Ya sabes Cara, ya no llego a aguantar dos, tres golpes del Kingra Con el chaleco sí O sea, sin críticos sí Pero con críticos no No sé si tiene nada rápido O sea, no puede tener esa habilidad O sea, sinchau No lo sé, Meliquito Al Ficuta Galar no puedo llevar a este equipo porque es monotypes Meliquito Es monotype Nada, no puedo hacer el doble protet Porque tiene un... Ah, lluvia Así que me la sopla No, no, no se puede Ya te digo a ti que no No se puede, es que el crítico me ha jodido mucho, mucho, mucho Que no se puede No se puede, es que el crítico me ha dejado Cuando vuelva la cámara lucha, Lisandro, tío Madre mía Adiós Tampoco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excalibur. Gracias. 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 el wildril un comentario. льz no tiene nada para darme eficaz. Tiene acero, tierra, fuego y volador. No tiene nada para hacerme mucho daño a lo que tengo delante. Buah pues perfecto. Perfectísimo. Esta jug gagnante ha sido muy arrisca, muy arrisca. Vamos. Lo tengo clarísimo. Viento a fin y golpe Claro, que tendrá King de atrás Correcto, correcto, Adrián Es un libere, sí, 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 tal cual Es un botatipo con otro nombre, correcto Que le han puesto libero Como la posición de fútbol Que puede jugar en cualquier posición Entonces puede jugar con cualquier tipo Eh, Poltergeist Vale, tengo que hacer esto sí o sí Aunque haga el cambio de banda, ¿vale? Que lo va a hacer Hay que hacer esto, ¿vale? Aquí es Por si se queda Y esto, ¿vale? Por si cambia De sitio ¿Se quedó? Vale Creo que no lo voy a matar De hecho, antes no lo he matado Pero lo he dejado bastante tocado Si me tiras, Pora Ya están los dos bastante tocados Es un golpe doble de tipo volador Miniquito Es nuevo, de ahora ¿Pora? No, tajo aéreo Dame, quítame la Y espora Yo creo que tiene detrás Sisor, creo Vale, creo Entonces Depende para qué ¿Para Singles o para VFC? Emanowa Una cita Ah, no, no lo he dicho Perdón JuanKids El domingo Juego Es verdad El domingo hacemos un combate de exhibición Bueno, dos combates de exhibición Al mejor de uno Que para mí Con monotives de tipos Tampoco me parece muy allá Pero jugamos Un combate Jugaré contra Folagor A las cuatro y media No, perdón Contra Karimero Y luego jugaré otro combate Contra Folagor A las cinco Es un combate Solamente es uno, ¿vale? Luego haremos otro directo De acuerdo Es un combate de exhibición Que vamos a hacer Para lo de Para lo de esto Vale, aquí Cuidado con el cambio de banda Cuidado con el cambio de banda Dobles Será dobles Es para el circuito de galar Yo tengo que hacerme mi equipo monotype Fantasma Que aún no lo tengo hecho Y jugaré un combate de exhibición Contra mi colega Karimero Y un combate de exhibición Contra mi compañero Y colega Folagor De exhibición Sí, totalmente Akira Ahora te lo pasaré Sabía que venía con fuerza bruta Es que lo sabía A ver El hiperdero Tiene que quitar poco Pero Me la juego Lo que ha pasado en ese turno Ha sido Mágico Hack por hack Tal cual Quería Quería Que se matase Al Boygon Pero a meterme Un toñazo antes Porque aunque sea poco eficaz Más que el pulso hombrío Seguramente la va a quitar Buen combate Sergieta, tío Buen combate, tío No me hagas el puto poli Con ese Que no No me hagas el puto poli Con ese Jajaja ¡Suscríbete al canal!